Muy buenas a todos chicos, como veis hoy nos hemos vuelto locos y nos hemos venido al retiro Estaréis viendo ya en la pantalla como está esto, porque mirad, mirad la de pokeparadas que hay Mirad esa zona que es donde se agolpa todo el mundo ahí a cazar Pokémon He dado una vuelta ya, o sea, he entrado y en la recta principal ya he cogido como, yo que sé, 20 Pokémon O sea, es una locura, he activado el huevito de la suerte, obviamente para doble experiencia Y mirad lo que hay por aquí cerca, tenemos Growlithe, tenemos Reinhold, tenemos Geodoo, tenemos a Doduo Tenemos a otro Growlithe, Sandras, tenemos Cubón creo que se llama O sea, hay de todo, es una locura lo que hay aquí Está el parque lleno de gente, todo el mundo jugando a Pokémon GO, si sois de Madrid os recomiendo que paséis por aquí Porque coger Pokémon así de extraños es difícil Y mirad, estáis viendo ya en la pantalla lo que acabo de pillar, que pilla un Exciter de 800, de 880 Hace un ratito pilla ovario porque hay un montón Y vamos allá, vamos a, vamos a dar una vuelta por el parque a ver si encontramos algo Lo bueno del retiro es que está llena de pokeparadas, a ver Bueno, tres Pokeballs, no está mal Y ahí están las barcas, no sé si coger una y a ver, a cazar Magikaraí, a saco Magikaraí para conseguir al Gyarados En serio, esto es una locura, mirad todo lo que hay Aquí hay un Exciter, a ver si es más tocho que el que he cogido antes No, 190 solo, este es pequeñito pero bueno Vamos a cogerlo para subir de nivel el otro O sea, aquí, cada segundo prácticamente tienes un Pokémon O sea, te hinchas, mira, se ha escapado Vamos a ver, ahora hemos hecho tiro bueno Y otra vez se ha escapado Vamos a darle una valla Porque este bicho me encanta A ver, ahora sí, ahora tiene que haberlo cogido O sea, está todo el mundo, todo el mundo está jugando ahí Es una locura, me da hasta, me da hasta miedo meterme ahí en medio Venga, atrapado como veis Y a ver, mirad ha salido un Doduo Y vamos a meternos más adentro Bueno chicos, nos vamos de aquí porque Huevo de 10 kilómetros Ojo, huevo de 10 kilómetros, me voy a dar uno porque tengo 3 solo Me tocó un EV Se peta el móvil chicos, solo digo eso, se peta el móvil ahí en medio Además me han cogido ahí suscriptores, no sé, 200, 300 Y no hay manera, así que vamos a dar una vuelta por el parque A ver si sacamos algo Nos marca un SQ, también marcaba hace un momento un Poliwa Que tampoco lo tenemos Así que vamos a continuar Un SIDAT, pero a mí no me marca el SIDAT A mí sí Sí, sí he pagado He pillado un Onis, he pillado un Onis también que no tenía La verdad que lo he pillado de nivel bajito Pero bueno, hoy por lo menos veréis No sé cómo editaré esto, de qué manera Seguramente en estos momentos estaréis viendo cómo cazo Pokémon Pero no estoy cazando Pokémon Porque es una locura grabar ahí en medio Así que venga, vamos a ver si pillamos algo interesante por ahí Un Snorlax o algo, yo que sé El SQ también me molaría Mira, justo Me ha salido aquí ahora Mira, mira, los huevos Ahí estamos Uh, del 369 Vamos a usar la valla Y yo creo Y la Super Bowl también, ¿eh? Hola, hola, hola Sujétame la cámara, por favor Sujétame la cámara que se me van las bolas Si queréis que lo capture con una Pokéball me lo decís Espera, espera, espera Capturado con una Pokéball Tú, 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 que se me van Ahí, 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 ahora sí Menos mal que tengo aquí a Ruso Suscribiros a su canal Tengo un suscriptor y es Michel Saluda, Michel Bueno, lo hemos capturado Lo hemos capturado Ya por lo menos tenemos uno que no teníamos Y además, como vamos con la doble experiencia Pues pillando experiencia a tope Además, la evolución de ese Creo que es de los tochos, ¿no, Ruso? Había antes aquí uno en un gimnasio ¿Sí? Sí Sí, he visto un Charizard hace un rato aquí también En un gimnasio Pero bueno, el Apraz te puede salir en un huevo Pero este... Charizard es más complicado Bueno, continuamos Ojo, otro Scyther A ver de cuánto es este Este es el tercero que veis en el vídeo, creo Uy, de 964 Por favor, sujétamelo Sujétame la cámara, por favor Por favor, a ver 964 Tú, qué locura Pedazo de bicho van saliendo ya, a ver Con efecto, ¿eh? Ojo ¿Tú qué crees? ¿Que se escapó o que no? Una se te tiene que escapar No, no, no No, no No, se ha escapado, hijoputa A ver, a ver, a ver Esta tiene que sí Mira, mira, mira Otra vez se ha escapado el cabrón Vale Le hemos dado, por lo menos Le hemos dado Dos Ahora sí Ahora sí Bueno, lo tenemos De 964 Ojo que ya van saliendo Pokémon Bastantes 8 Mira, un Growlite también Un Growlite desde De 694 Que esto se pone en 1200, tú Porque tú eres nivel 6000 ya, ¿no? Soy 19 Sujétame la cámara, por favor Perdón por mi redondo Me estoy dejando la Super Bowl Que no me molaba Ni un cacho dejármelas Pero bueno Si pillo Ah, se me ha escapado No, mientras no huya Hola, ahora no me ha hecho el efecto ¿Qué? No ¿Qué ha pasado? Tú tú ves que es un Growlite de 1200 Bueno, sería un Arkhanai, ya Más, más ¿Sí? Más porque Bueno Lo tengo, lo tengo Lo tenemos Madre mía, ¿eh? Madre mía la caza que estamos haciendo Hoy, mira, cogemos la Pokeparada Dos bolas Una Super Bowl Y venga, vamos a ver si encontramos algo diferente Este, este, chicos El Parque del Retiro Si no tenéis a Insider Es el Parque de los Insider Mira, otro A ver de cuánto es este Más de 900 Mira, 700 Sí, ¿qué hago con tantos bichos de estos tan tochos? A ver Mira Con una Pokeball ahora Con una Pokeball Si cojo este con una Pokeball, ojo, ¿eh? Hola, gato Hola Vamos allá A ver, Insider, por favor Por favor La putada de los Insider Esto es que no se evolucionan, tío Si no Bueno, pues este también Lo tenemos Nivel 15, niño Nivel 15 Ojo que ya van a empezar a salir de tochos Cuidado ¿Tú, Michel, qué nivel eres? 15, creo Mira, un macho de aquí A ver de cuánto es el macho Será de 400 De 228 Hostia, este hemos fallado Un Squirtle, ¿dónde? ¿Sí? Hay un Squirtle, dicen por aquí Vamos a buscarlo Vamos a buscar el Squirtle Bueno, macho también lo tenemos Que por cierto, tengo un macho que también Pero... Mira, Pokeparada Y... Ahí está la Pokeball Bueno, vamos en busca del Squirtle Ojo que nos hemos encontrado Un Ponita Ah, pues mira Uno de esos sí que nos venía bien, ¿eh? Un Ponita de 581 Ojo 500... Madre mía Esto ya es una locura Ya cuando vas subiendo de nivel Yo ya soy nivel 19 Es una locura ya los niveles De los Pokémon Oye Cámara, por favor Ruso Que el Ponita este me está envistiendo A ver Cobro demasiado poco, ¿eh? Para lo que hago Ahí está, ahí está Ahí, ¿eh? Con Superball yo creo que no se debería escapar Ojo, se ha escapado, hijo de puta Eh, 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 eh Eso sí que ha sido un ataque gratuito Tú, tú, tú Tú, 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 tú Tú, tú, tú ¿Tú qué dices? Que se escapa No, esta vez lo vas a comer Una, dos Y tres Bueno A ver, con el Inglés Pues tenemos a Ponita Tenemos un Ponita tocho además Así si lo podemos subir a rápidas Luego también tenemos aquí Miramos la Poképarada A ver si la podemos coger Está cheta, por cierto De momento no se puede coger Hay un Ekans Pero no le voy a coger Porque si no me voy a quedar sin Sin Pokéballs Yo quiero al Squirtle S Y no me voy de aquí sin el Squirtle Aunque nos tengamos que ir mañana Ojo, atención Atención a esta calle Como está De paradas y de De cebos Y aquí tenemos un Krabby Esta noche mariscada Hombre, esta noche una mariscada Con los Krabby Que por cierto Va petadísimo Aquí el móvil En el En el En el retiro O sea, es una locura O sea, si sois de Madrid Ya os digo Venid aquí porque Os vais a hinchar A ver de qué nivel es el mío Buah, del 75 Que este no nos da Ni de aperitivo Ni de aperitivo, eh Ruso Bueno Y a ver A ver Y capturado Bueno Yo creo que nos estamos hinchando Chicos Yo creo que tenéis que dejar ahí Un buen laida Yo creo que Si en el anterior hemos llegado Casi a 20.000 me gustas En este tenemos que superarlo Si lo superáis Hay una quedada Pokémon Creo que la semana que viene Igual Nos pensamos venir ¿O no? Aquí Aquí Quedada Pokémon Día 28 Aquí estaré Bueno Pues aquí estaremos Pero tenemos que llegar A 20.000 me gustas Mirad, eh Mirad la Poké parada Bulpis y Sandriu A ver el Bulpis El que tengo yo Es bastante flojo 143 Bueno Te queda flojito igual Se me ha quedado flojito, sí Pero bueno Es tan bonito Es tan bonito que Bueno, lo tenemos Tenemos a Bulpis Y vamos a por Sandriu Aunque yo quiero a Sandras Ha desaparecido Pues nada Pues no hay Sandras Está Charmander Y está Graveler Que son dos de los que me faltan Porque Scyther He cogido ya 46 Y aquí hay un Dragonite En el gimnasio De 1400 Con toda la droga Mirad No, no De 1800 Es el Dragonite Epic Dragonite A ver Que no quiero esto Que quiero coger la Poké parada Y quiero coger el Graveler Ese He puesto un incienso también Ahí está la Super Bowl He puesto incienso He puesto huevo de la suerte He puesto de todo Pero no hay manera No hay manera Yo quiero un Pokémon Que no tenga He sacado alguno Que no tenía Sobre todo Pokémon Tocho De 900 De 800 Pero vamos Tengo una legión de Scyther Ahora mismo Nos ha salido aquí Un Kabuto Que es bastante raro Y a ver de qué nivel Me sale a mí Del 109 O sea Le sale a ellos Que son más nivel que yo De 300 Y a mí del 109 El camino me ha salido ¿No te ha salido? Yo todavía estoy intentando Agazarlo Ojo al parche Y a mí se me escapa El cabrón Un Rublite Mira quiero al Kabuto Bueno realmente Quiero a Kabuto No a este Kabuto Y otra vez Se va a escapar el cabrón Es tipo agua ¿no? ¿Quién? ¿Kabuto o Fossil? Ya pero es tipo Ya pero no es tipo Fossil Será tipo agua ¿no? Sí No sé A ver Una Dos Otra vez se escapa A ver Por favor Tú ya la has capturado Sí Y yo Joder ¡Eh! Choca a Michel Por los que tenemos un Kabuto Que vaya puñado No se nos hace Ruso Necesito cámara por favor Necesita cámara A ver Espera espera Que a lo mejor no necesito ni cámara Por favor chavales Un cámara por aquí ¡Tarán! Una Dos Vale vale Lo tengo Lo tengo eh Yo solo eh Yo solo Solo he tenido que desperdiciar 400 Poké Ball Pero bueno Ha merecido la pena Y aquí que ha salido Ha salido un Sandrio Venga pues lo cogemos también Estamos que lo tiramos No solo a la Poké Ball 183 Bueno Algo es algo Que tú me están comiendo los bichos Los Exciter Aquí hay Vamos Dos Y se me escapa Tío Esto Esto no puede ser Yo creo que esto puede ser El récord del mundo De capturar Pokémon En un sitio Todos juntos Junto con Central Park Claro Y Ahora sí Ahora sí Tenemos a Sandrio Vamos a ver si Por lo que sea Hubiera salido algo más Como voy con el incienso Y ya lo puedo evolucionar Por cierto Bueno Pues nada Bueno Staryu Staryu que ya tengo unas cuantas Aquí variedad Como veis hay de todo Uh de 256 Aunque creo que el que tengo Es más tocho Pero bueno No me voy a capturar Eh Estoy muy cojo eh Hoy tirando Pokémon Eh A ver esa Esa puede ser Ahí está Lo tienen Lo tienen Han venido de Polonia para A por un Magikar español Bueno Staryu lo tenemos Vamos a coger al macho también Aquí le damos a todos los palos Del 72 encima Facilito de atrapar Mira, mira, mira Mira como lo cojo Lo tenemos Uno Dos Y capturado Hemos vuelto Al lugar de De la tragedia Donde está aquí todo el mundo Y hay un Doduo Vamos a cogerlo A ver Hay que coger a Doduo Vale Le hemos pillado Y a ver 285 Vamos a usar vallas Ya no me la juego Porque estamos desperdiciando Pokéball Pero A man salva Miga eh Cuenta aquí que te da Todo el sol En la cara Todo el sol en la cara Y estás ahí todo arrugado A ver Bueno pues lo tenemos Aquí es una locura Porque cada 5 segundos Hay un Pokémon Aquí estaría guapo Coger y gritar Dragonite Todo el mundo corriendo Pero no lo van a hacer No lo vayan a pegar Mira aquí tenemos Un humanite Y con este Vamos a terminar De 135 Es flojillo Pero bueno Yo creo que ha estado bastante bien Hemos pillado de todo Ya sabéis Si queréis Exciter Veniros aquí Porque Los que me he pillado Ha sido exagerado Bonitas Bueno una locura Dos duos también hay Hay muchísimos Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este nuevo vídeo De Pokémon GO Aquí Pillando de todo En el retiro Que dejéis ahí un buen like Que os suscribáis Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós chicos ¡Gracias!